Música Un saludo muy especial para toda nuestra gran familia Diseños de Vida Felices y agradecidos con el Señor por llegar a cada uno de ustedes nuevamente Con un mensaje revelador y un mensaje que instruye nuestros corazones Para seguir caminando en la voluntad de Dios, aquella que es buena, agradable y perfecta En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las relaciones prioritarias Que debemos cuidar y mantener y cultivar en nuestra vida Hay muchas clases de relaciones en las que Dios nos permite desenvolvernos a diario En nuestra cotidianidad, pero básicamente hay cuatro relaciones que debemos estar muy atentos En trabajar de acuerdo a la perspectiva y al orden de Dios Cuidarlas, cultivarlas y mantenerlas Porque son relaciones que van a determinar no solamente bendición para nuestro futuro temporal Sino también para nuestro futuro eterno Vamos entonces a prepararnos para recibir la palabra de Dios Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea dándonos el entendimiento para comprender su palabra Muchas gracias mi amado Dios por este momento y por esta oportunidad Donde nos disponemos para una vez más estar atentos a tu perfecta ley Esa ley que trae entendimiento, que trae luz, que trae claridad a nuestra mente Para poder tomar decisiones correctas en nuestro diario vivir Bendigo a tu pueblo Señor, bendigo a cada hermano, a cada amigo, a cada familia Que se conecte en este momento para recibir esta palabra Quiero con todo mi corazón pedirte mi amado Dios Para que lo que colocarás en mi boca para compartir Sea algo que impacte, sea algo Señor que realmente rete la mentalidad para tomar decisiones de fondo Hoy te bendecimos y hoy te agradecemos mi Dios Porque tú eres bueno y maravilloso En Cristo Jesús, amén y amén Vamos entonces a hablar en esta oportunidad sobre relaciones prioritarias en la vida Y lo primero que quiero entregarte es que Según el diseño con el que Dios nos creó Fuimos creados con una profunda necesidad relacional Nosotros los seres humanos somos profundamente relacionales O esencialmente relacionales De hecho Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo Y por eso dijo que iba a crearle una compañía idónea Una ayuda idónea Ahora bien, cuando nosotros hablamos de prioridades relacionales Tenemos que ser sinceros Y aceptar que la mayoría de las veces Nosotros le damos valor A ciertas relaciones Es precisamente por La valoración y por la utilidad personal Que nosotros podemos obtener de las mismas Sin embargo a través de esta enseñanza Quiero que por favor entendamos Que la valoración que Dios le da A las relaciones Están precisamente calificadas desde otra perspectiva Dios le da valor a las relaciones De acuerdo a su duración en el tiempo Y más aún en la eternidad Por eso vamos a comenzar hoy A escudriñar el orden de las relaciones Prioritarias Según Dios Vamos a mirar Según el Señor Cuáles son las relaciones prioritarias Y el orden correcto de esas relaciones La primera relación Tiene que ver con Una relación de comunión eterna Esa es la primera en orden Una relación de comunión eterna Y esta relación Tiene que ver nada más Ni nada menos Que nuestra relación con Dios Nuestra relación Fue diseñada Con el Señor Para que dure por toda la eternidad Y esto es maravilloso Cuando Dios Soñó con nosotros Soñó en alguien Con quien pudiera Relacionarse Para siempre Y por eso El valor que Dios le da A esta relación Es realmente prioritaria Dios puso en nosotros Dice la escritura Su imago dei Su imagen Su semejanza Génesis capítulo 1 Versículos 26 y 27 Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoreen los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Dice que lo creó Varón y hembra Los creó Entonces Entendamos que Esta relación Es sumamente Prioritaria para Dios Porque Esta relación Es la de mayor Duración Para nosotros Los seres humanos Y también para Dios mismo Pero lamentablemente Cuando uno Analiza la realidad humana Llega a la conclusión De que nosotros Los seres humanos Tenemos la tendencia De cultivar muy poco Esta relación De tanta importancia Para Dios Le damos más valor A otras relaciones Le damos más valor A otras conexiones Que quizá van a durar Muy poco Comparándolas Con esta relación De comunión Con el Señor Dios quiere Que nosotros Pasemos tiempo Con Él Dios quiere Que nosotros Seamos intencionales En dedicarle Tiempo Lugar Espacio A nuestra comunión A nuestro compañerismo Con el Señor Él quiere que Todos los días Nosotros podamos Estar En ese nivel De compañerismo Tan íntimo Con Él Porque el producto De esa relación De comunión Con Él Es que vamos A recibir Instrucción Vamos a recibir Sabiduría Para poder También manejar El resto De las relaciones Que nos tocará También cultivar En esta existencia Por eso Pongamos a Dios Primero en nuestra vida Y todo lo demás Será añadido Lo que Jesucristo Dijo En Mateo 6.33 Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia La palabra justicia Está enfocada En la manera Cómo nos debemos Relacionar Dentro de ese reino Haciendo siempre Lo que es justo Y dice que entonces Cuando le damos prioridad Al reino de Dios En nuestra vida Y a su justicia Todo lo demás Será añadido Ahora En segundo lugar Encontramos también Una relación De comunión Vitalicia Primero Una relación De comunión Eterna Que está relacionado Con nuestra Conexión Con Dios Ahora en segundo lugar Esta relación De conexión O de comunión Vitalicia Tiene que ver Con nuestra relación Con el cónyuge Esta relación Fue diseñada Para toda la vida Eso fue lo que Soñó Dios Que nosotros Pudiéramos Compartir Toda una vida Con una persona Que se convertiría En el compañero Permanente De viaje En nuestra temporalidad Por eso Génesis capítulo 2 Versículo 18 Dice Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Idónea Para él Y más adelante En los versículos 21 Al 24 Del mismo capítulo 2 De Génesis Dice la palabra Entonces Entonces Jehová Dios Hizo caer sueño Profundo Sobre Adán Y mientras Este dormía Tomó Una de sus costillas Y cerró La carne En su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Una Isha Y la trajo Al hombre Dijo Entonces Adán Esto es Ahora Hueso de mis huesos Y carne De mi carne Esta será llamada Varona Porque del varón Fue tomada Ahí está el concepto Isha Que es varona Ish Que es varón Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola Carne Entonces Nos damos cuenta Que La intención De Dios Al permitirnos Disfrutar De esta segunda Importante relación En nuestra vida Apunta A que Debe ser Hasta que la muerte Nos separe Nos separamos De nuestros padres Para unirnos Con esta compañía Que Dios nos provee Y la idea es Que podamos caminar Con esta compañía Hasta que la muerte Nos separe Ahora Quiero que note Algo muy interesante Con respecto A estas dos primeras Relaciones prioritarias Para Dios Y que lo deben Ser para nosotros Y es que Ambas Ambas Relaciones Ambas relaciones Están enfocadas En la comunión Y la comunión Describe La capacidad De ser Uno solo Dos personas Pueden llegar A convertirse En uno solo Dios quiere Que nosotros Nos convirtamos En uno con él Y Dios Desea Que tanto El hombre Como la mujer Que se unen En matrimonio Puedan llegar A ser También Una sola Carne Entonces Eso significa Que en estas Dos experiencias De Relacionales Tan importantes Para Dios Quiere que nosotros Vivamos Lo que significa Una profunda Intimidad Por eso es que Es muy importante Mis amados hermanos Amada iglesia Que pasemos Suficiente Tiempo De calidad En esta Segunda Relación Con nuestro Cónyuge Dediquemosle El tiempo A nuestro Cónyuge A veces Le dedicamos Más tiempo Al trabajo A los Proyectos A los Planes Pero no Le dedicamos El tiempo A ese Ser Que es con El cual Vamos Precisamente A lograr Muchas Cosas Porque para Eso es que Dios Nos lo Coloca O nos La coloca En el Camino Para que Sea Nuestra Ayuda Estas Dos Relaciones Tanto La de La relación De comunión Con Dios Y la relación De comunión Con el Cónyuge Son Supremamente Atacadas Por el Diablo Por el Que divide Por el Que quiere Precisamente Destruir Esa Capacidad De Comunión Tenemos En tercer Lugar También En el Orden De Dios Una Relación De Formación Temporal Esto También Es muy Interesante Esta tercera Relación Que se Conoce Como Relación De Formación Temporal Tiene Que ver Nada Más Ni Nada Menos Que con Nuestra Relación Con Los Hijos Oígame Bien Es una Relación Con Nuestros Hijos Y esta Es una Relación Muy Interesante Porque Fue Diseñada Para Cumplir Una Función Temporal Escúchame Esto Temporal De Entrenamiento Mientras Estén Bajo Nuestra Tutoría Esto es Importantísimo Entenderlo Como Padres Y también Los hijos Deben Entenderlo Para que Ambas Partes Podamos Aprovechar Al máximo El corto Tiempo Que se puede Tener Para Desarrollar La Funcionalidad De ese Rol Que se Conoce Como Ser Padres Génesis Capítulo Cuatro Versículos Uno Y dos Dice Conoció Adán A su Mujer Eva La cual Concibió Y dio A luz A Caín Y dijo Por voluntad De Jehová He adquirido Varón Después dio A luz A su hermano Abel Y escucha lo que Dice al final Y Abel Fue Pastor De ovejas Y Caín Fue Labrador De la Tierra Entonces Estuvieron En casa De papá Y mamá Para un Propósito Un Propósito Para poder Desarrollar Un Plan Un Proyecto De vida En el Caso De Abel Se Convirtió En Pastor De ovejas Y en el Caso De Caín Se Convirtió En un Labrador De la Tierra También Es Interesante Lo que Nos dice Génesis 2 24 Lo Leí Anteriormente Dice Por tanto Dejará El Hombre A su Padre Y a su Madre Y se Unirá A su Mujer Y serán Una Sola Carne Por eso Entienda Amado Papá Y amada Mamá Que me Estás Viendo En esta Oportunidad Que el Rol De la Maternidad Escúchame Bien El rol Cuando hablo Del rol Me estoy Refiriendo A la Funcionalidad Si A la Responsabilidad Que Ello Implica Tanto De ser Papá Como De ser Mamá Ese Rol Cesa Cuando El hijo Se Casa O Cuando Deja El Hogar Pero Oiga Esto Es muy Importante Que queda Entonces De por Vida Queda La Honra La Honra Es Vitalicia Y es Una Honra De los Hijos Hacia Los Padres Important Entender Esto Porque Cuando No Se Entiende Este Diseño Ahí Es Donde Surgen Muchos Problemas Entre Los Padres Y Los Hijos Cuando No Se Entiende Ese Diseño Ahora Cuando Esto Sucede Cuando Ya El Hijo Sale Para Formar Su Propio Hogar Un Nuevo Hogar O Cuando Su Hijo Ya Sale Del Hogar Porque Va A Desarrollar Un Proyecto De Vida Sin Necesidad De Ya Estar Casado Entonces Los Padres Pasan De Ser Supervisores A Posibles Consejeros Ahí También Entonces Ya Cambia El Enfoque De Esa Funcionalidad Proverbios 22 Versículo 6 Un Versículo Muy Conocido Dice Dirige A Tus Hijos Por El Camino Correcto Y Cuando Sean Mayores No Lo Abandonarán La Tarea De Nosotros Los Padres En Esta Relación De Formación Temporal Es Supremamente Importante De Aprovecharla Creo Que Esta Es Una Relación De Aprovechamiento Mutuo Claro Que Si Porque Los Hijos Llegan Después Pero Se Van Primero Por Eso La Importancia De Cultivar La Relación De Comunión Vitalicia Que Tiene Que Ver Con El Cónyuge Y Cuanto Más Para Que Tanto La Relación Con Los Hijos Como La Relación Con Con El Cónyuge Funcione Debemos Cultivar Nuestra Relación De Comunión Eterna Que Tiene Que Ver Con Dios El Salmo 127 Versículos 3 y 4 Dice He 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 Herencia De Jehová Son Los Hijos Cosa De Estima El Fruto Del Vientre Como Saetas En La Mano Del Valiente Así Son Los Hijos Habidos En La Juventud Estas Tres Tipologías Que Utiliza El Salmista Para Describir Que Son Los Hijos Nos Está Hablando Esa Poderosa Verdad Aprovechemos Esa Relación De Formación Temporal Porque La Tarea Principal Que Dios Nos Delega Al Permitirnos Tener Bajo Nuestra Mentoría O Tutoría A Los Hijos Es Porque Tenemos Que Entrenarlos Tenemos Que Prepararlos La Biblia Dice Que Los Hijos Son Herencia Y Una Herencia Es Una Responsabilidad Tenemos La Responsabilidad De Poder Entrenar A Nuestros Hijos Para Que Se Sepan Defender Vida Pero También Dicen Que Son Un Fruto Un Fruto Requiere De Un Proceso Un Proceso Necesario Para Que Llegue Al Momento De La Madurez Y Esté Preparado Para Ser Disfrutado Por Alguien Entonces Los Padres Tenemos La Responsabilidad De Llevar Nuestros Hijos A La Madurez Para Que Lleguen Al Momento Adecuado Para Poder Unirse Con La Persona Idonia Y También Dice Que Son Saetas Los Padres Tenemos La Responsabilidad De Proyectar Un Blanco Divino Para Sus Vidas No Quiere Decir Que Nosotros Somos Los Que Tenemos Que Decirles Que Es Lo Que Ellos Tienen Que Hacer En La Vida No Pero Si Tenemos Que Enseñarles Cómo Funcionar De Manera Exitosa En La Vida No Se Trata De Decirle Lo Que Ellos Tengan Que Hacer Pero Si Se Trata De Mostrarles El Camino Que Ellos Deben Recorrer Y Cómo Recorrerlo Entonces Dedícale Tiempo A Tus Hijos Porque Después Ellos Te Lo Dedicarán A Ti Es Un Principio Muy Importante Para Tener En Cuenta Y Quiero Culminar Con El Número Cuatro En El Orden De Prioridad De Dios En Cuanto A Las Relaciones De Dios Para Nosotros Una Relación De Formación Espiritual Ya Vimos Una Relación De Comunión Eterna Que Tiene Que Ver Con Nuestra Relación Con Dios Una Relación De Comunión Vitalicia Que Tiene Que Ver Con Nuestra Relación Con El Cónyuge Una Relación De Formación Temporal Que Tiene Que Ver Con Nuestro Privilegio De Formar Y Entrenar A Nuestros Hijos Mientras Estén Bajo Nuestra Tutoría Y Ahora Tenemos Una Relación De Formación Espiritual Que Tiene Que Ver Con Nuestra Relación Con La Iglesia Y Específicamente Con La Iglesia Local ¿Por qué Es Tan Importante La Iglesia Para El Cristiano Porque Ella Proyecta Nuestro Compromiso Formal Para El Crecimiento De Nuestra Fe Cristiana Que Será Útil No Solamente Aquí En La Temporalidad Sino También En La Eternidad Romanos Capítulo 12 Versículo 5 Dice Así Nosotros Siendo Muchos Somos Un Cuerpo En Cristo Y Todos Miembros Los Uno De Los Otros Entonces Iglesia Así Como Nosotros Necesitamos De Una Familia Natural Para Nuestro Bienestar También Fuimos Diseñados Por Dios Con La Profunda Necesidad De Pertenecer A Una Familia Espiritual Para Nuestro Sano Desarrollo Espiritual Entonces La Iglesia No Es Un Invento De Los Hombres Dios Mismo Creó Ese Escenario Relacional Llamado Iglesia Nosotros Necesitamos Funcionar Dentro De Ese Grupo Que Genera En Nosotros Identidad Y Que Se Convierte En Un Escenario Favorito De Dios Para Que Podamos Madurar Y Podamos También Servir A Los Demás La Importancia De Conformar Nuestro Carácter Al De Cristo Obviamente Se Resalta En La Necesidad De Vivir Nuestra Fe De Manera Gregaria Dios Dios No Diseñó El Área De Espiritualidad Humana Para Que Se Viva De Manera Solitaria O Aislada O De Manera Ascética Dios Definitivamente Diseñó Nuestra Vida Espiritual Para Que La Vivamos Dependiendo Los Unos De Los Otros Sirviéndonos Unos A Otros Amándonos Unos A Otros Cuidándonos Unos A Otros Soportándonos Unos A Otros Y Podría Seguir La Lista Porque Por Lo Menos 150 Vezes Se En Cuentra Esta Expresión En Nuevo Testamento Los Unos A Los Otros Hablando Precisamente De La Vida Espiritual Por Eso Es Una Relación También Muy Prioritaria Para Dios Y Que Nosotros No Solamente Los Creyentes Sino Todos Los Seres Humanos Deberíamos Priorizar En Nuestra Vida Esta Cuarta Relación Prioritaria Es Muy Descuidada En El Ser Humano Y A Veces Es Reemplazada Por Otros Grupos Donde Lamentablemente En Lugar De Ser Edificado Exhortado Y Consolado El Ser Humano Recibe Lo Contrario Por Eso Importantísimo Cultivar Esta Relación Con Iglesia Invisible De Nuestro Señor Jesucristo Porque Pertenecemos A Su Cuerpo Espiritualmente Cuando Pertenecemos A La Iglesia Del Señor Estamos También Teniendo El Privilegio De Colocar Al Servicio De Los Demás La Forma Única Que Dios Nos Ha Dado Para Cumplir Nuestra Misión En Esta Tierra Por Eso Mis Amados Hermanos Valoremos Valoremos Con Iglesia Local Ame Su Iglesia Ame El Lugar Donde Dios Lo Plantó Donde Dios Lo Colocó Y No Se Limite Solamente A Recibir Limítese O Vaya Más Allá De Ese Límite Y También Dispóngase A Servir Ponga Al Servicio De Los Demás Lo Que Dios Le Entregó Y Va Empezar A Descubrir La Riqueza De Esta Acción En La Vida En Su Ser Cuando Se Dispone A Vivir Una Vida Gregaria Sometámonos A La Prioridad Divina De Esta Relación Para Tener Oportunidad De Crecer Y También De Madurar Como Dios Lo Espera De Cada Uno De Nosotros Recuerde Que La Iglesia Es El Cuerpo Espiritual De Cristo Nosotros Somos Su Amada Desposada Y Un Día Según La Promesa Divina Un Día Moraremos Con Nuestro Amado Salvador O sea Quiere Decir Que Esta Cuarta Relación Desemboca También En Una Relación Eterna Como La Primera Entonces Por favor Permítanme Concluir Diciéndoles Que Obviamente Obviamente Hay Más Relaciones De Importancia En Nuestra Vida Por Ejemplo Hay Relaciones Profesionales Hay Relaciones Laborales Hay Relaciones De Negocios Hay Relaciones Parentales Relaciones De Amistad Relaciones Que Tenemos Que Desarrollar Para Cierto Grupo Social Pero Para El Propósito De La Enseñanza Que Te He Compartido En Esta Oportunidad Estas Cuatro Relaciones Anteriores Nos Dan Un Marco Referencial Divino Para Priorizar Nuestras Relaciones De Tal Manera Que Si Las Mantenemos Descuidadas Vamos a Tener Que Enfrentar Consecuencias Dolorosas No Solamente En Esta Vida Sino En La Eternidad Pero Por El Contrario Si Las Colocamos En El Orden Correcto De Nuestra Vida Y Vivimos Cultivándolas A Diario Esperemos Entonces También Resultados Muy Gratificantes Muy Importantes Tanto En La Temporalidad Como En La Eternidad El Tema De Las Relaciones Es Supremamente Básico Fundamental Esencial En La Vida Del Ser Humano Descuidar El Aspecto Relacional Es Descuidar La Esencia Misma De La Vida Por Eso Dios Le Da Profunda Importancia A Las Relaciones Y Él Espera Que Nosotros También Lo Hagamos Presta Atención Porque Según La Biblia Su Calificativo En El Día Final Para Recompensar A Los Suyos Va A Estar Justamente Determinado Por La Calidad De La Relación Que Sostuvimos Con Él Y Con Los Demás Llamándonos Siervos Fieles O Siervos Negligentes Según Sea El Caso De Cada Uno Por Eso Prioricemos Estas Cuatro Relaciones En Divino Amada Iglesia Amado Amigo Que Me Besen Esta Oportunidad Prioricemos Estas Cuatro Relaciones Relación Con Dios Relación Con El Cónyuge Relación Con Los Hijos Y Relación Con La Iglesia De Cristo Y Entonces Vamos A Lograr Desarrollar Una Vida Estable Y Una Vida Perdurable Para Honrar Al Señor En Todos Los Aspectos De Nuestra Existencia Temporal Y Eternal Oremos A Dios Te damos Gracias Padre Eterno Bendito Sea Tu Nombre Por La Palabra Que Nos Entregas En Esta Oportunidad Que Importancia Le Le Das A Las Relaciones Y Queremos Señor Hoy A Través De Esta Palabra Reflexionar Muy Seriamente Sobre La Importancia Que Nosotros Le Hemos Estado Dando Especialmente A Estas Cuatro Relaciones Dos Relaciones De Comunión Y Dos Relaciones De Formación Dos Relaciones Que Están Enfocadas En Lo Que Tiene Que Ver Con Nuestro Trasegar Eterno Y Vitalicio Y Otras Dos Relaciones Señor Que De Una Otra Manera Serán Temporales Por Eso Señor Danos La Capacidad De Valorarlas Sin Embargo Todas Y Cada Una De Estas Cuatro Relaciones No Solamente Traerán Una Repercusión En Nuestra Temporalidad Sino También En Nuestra Eternidad Hoy Recibimos Con Humildad Pero También Con Solicitud El Consejo De Esta Palabra Para Aprender A Priorizar Lo Que Tú Priorizas Mi Dios Perdónanos Si le Hemos Dado Más Valor A Otras Clases De Relación Que Quizá También Hay Que Cultivar Pero Que Por Estar Cultivando Esas Clases De Relación Hemos Descuidado Estas Cuatro Básicas Hoy Nuestro Anhelo Es Colocar En Perspectiva Correcta Nuestra Vida Para Tomar Decisiones Relevantes Y Decisiones Que Traigan Orden En La Manera Como Nos Estamos Relacionando Ayúdanos A Cultivar Con Todo Nuestro Corazón Nuestra Relación Contigo Nuestra Relación Con De Pronto Ya Están Solos Nuevamente Señor Prepáralos Capacítalos Para Que En Una Oportunidad Que Tú Señor Si A Ti Te Place Dar A Esa Persona Se Pueda Señor Entender La Importancia De Esta Segunda Relación Pero También Señor Ayúdanos A Aprovechar Al Máximo El Tiempo Con Los Hijos Sabiendo Señor Que Mientras Estén En Casa Están En Un Centro De Entrenamiento Están En Un Centro De Equipamiento Señor Para Poder Enfrentar Con Sabiduría Con Todas Las Herramientas Su Propia Vida En El Tiempo Correcto Y Ayúdanos A Valorar La Iglesia Local Ayúdanos A Valorar Señor Esa Familia Espiritual Que Tú Nos Provees Para Poder También No Quedarnos Estancados En Nuestra Espiritualidad Sino Madurar Hacia Ese Sueño De Ser Cada Día Como Cristo Hoy Te Alabo Y Te Bendigo Señor Por Tu Palabra Y Te Agradezco Porque Con Ella Encontramos Luz Entendimiento Pero También Somos Exhortados A Colocar Orden En La Manera Como Nos Relacionamos En El Nombre Poderoso De Jesús Alabo Y Bendigo Tu Nombre Y Te Agradezco Por Esta Oportunidad Muchas Gracias Señor Amén Y Amén Muy Bien Mis Amados Hermanos Y Amigos Que Esta Palabra Dios Sea Usándola Para Traer Una Profunda Reflexión En La Manera Como Estamos Usando Y También Cultivando Nuestras Relaciones Recuerden Que Mañana Tenemos Nuestro Espacio De Altar Familiar Un Espacio Para Seguir Edificando Nuestras Relaciones Familiares Con Nuestro Cónyuge Con Nuestros Hijos Relaciones Como Lo Vimos Hoy Sumamente Prioritarias Para Dios También Recuerda Que Cada Viernes Desde Las Seis De La Mañana Podemos Disfrutar De Un Nuevo Temas Biblia Delicioso Con Ese Sabor De Las Sagradas Escrituras Para Seguir Aprendiendo Más De Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Aprendamos Y No Olviden Que Todos Los Domingos Les Esperamos En Nuestros Servicios A Las 8 De La Mañana Y A Las 10 Y 30 Por favor Inscríbete Con Antelación Para Que Puedas Apartar Tu Cupo Y Podamos Disfrutar De Lo Que Dios Siempre Tiene Dispuesto Para Entregarnos Pero Sobre Todo Vayamos A La Casa De Dios Con La Intención De Ofrecernos De Ofrendarle A Él Nuestra Vida Nuestro Corazón Para Honrarlo Y Exaltarlo A Él Dios Les Continúe Bendiciendo Mis Amados Hermanos Que El Señor Siga Manifestando De Su Gracia Sobre Tu Vida Y Sobre Tu Familia Y Nos Vemos Pronto Bendiciones